Yo creo que si algo se ha fortalecido es precisamente trabajar en equipo, de la mano, con todas las instituciones federales, el ejército, la marina. Destacar la importancia de la prevención. Hay que evitar los riesgos, los accidentes, que muchas veces, o en la mayoría de los casos, se da por imprudencias, de que no pistien de paso, que no se vayan de más. Pero, digo, diviértanse, ¿no? También tampoco se trata de que se encierren ahí. Digo, pero sanamente, equilibradamente.